¿Pepe Sopluma y Anita ya tienen una relación? Luego de que la intérprete brasileña fuera invitada especial en la presentación del cantante en Coachella, los rumores acerca de que hay algo entre ellos ya han comenzado. Es evidente que la manera en la que se llevan ha cambiado, ahora, al parecer, hay más confianza entre ambos. Hace unos meses, cuando presentaron en vivo la canción que los une, llamada Bellaqueo, a peso pluma se le vio mantener su distancia con la cantante. Mientras ella bailaba, él procuraba no acercarse demasiado, en ese tiempo se rumoró que era porque él se encontraba en una relación con Nicky Nicole, por respeto, había decidido no bailar con Anita. Esto lo llevó a ser criticado por muchos al no haber aprovechado la oportunidad, mientras que otros tantos, le aplaudieron el respeto que mostró a su noviazgo. Sin embargo, la amistad entre pesos pluma y Anita continuó, pero el romance con la argentina Nicky Nicole llegó a su fin. Bellaqueo es un éxito a varios meses de su lanzamiento y eso, sumado a la química entre ambos, los llevó a compartir el escenario del importante festival Coachella, donde ella fue invitada por peso para cantarla juntos. En esta ocasión, hubo fuego en esa presentación y, por fin, pudimos verlos bailar juntos. Entre ovaciones y aplausos de la gente, el cantante de tumbados y la intérprete de música urbana, bailaron reggaetón encendiendo el escenario. Esto no solo fue un momento épico, sino que comenzó las especulaciones de que entre ellos ya hay mucha confianza, quizás sobrepasando la amistad. Pero los rumores crecieron tras la publicación de una foto de Anita. En esta imagen se ve a la cantante sentada en la cama del hotel donde se hospedó y al lado de ella una gorra de hombre que, muchos están asegurando, es de peso pluma. Esta especulación ha llevado a la gente a pensar que compartieron habitación, si no, de qué otra manera pudo llegar esa gorra ahí. Por otra parte, muchos dicen que esa gorra no pertenece a peso pluma. Aunque, la suposición de que entre ellos podía estar pasando algo, no es descartada. Porque también es momento de recordar que hace una semana peso pluma llegó de sorpresa a un concierto de Anita y, además de llevarle un pastel por su cumpleaños, también le pidió un beso. Y sí, se besaron en el escenario. Escena similar a cómo empezó su romance y coqueteó con su exnovia, la cantante argentina, Nicky Nicole. Los rumores acerca de que entre peso pluma y Anita está ocurriendo algo, cobran fuerza, además porque ya comenzaron a comentarse sus fotos con palabras como papacito y mamacita. Aunque tal vez, luego de los rumores de infidelidad por parte de peso pluma que llevaron a Nicky a terminar con él, quizá esta vez sea un poco más prudente al presentar ante el público un nuevo romance. Aunque queda claro que coqueteo y atracción sí existe entre Anita y él.